Amigos, tengo aquí un Embo One, el primer Embo One, el clásico, y realmente lo compré hace poco. Quiero ponerle una cuenta donde compré en Minecraft. Entonces, tengo el perfil aquí anotado en un cuaderno, y lo que hice fue que busqué la nota. Lo primero, nos tenemos que ir acá, donde sale el perfil, vamos a agregar o cambiar, y yo, por ejemplo, aquí le puse agregar nuevo, y ahí fue donde agregué el perfil, o sea, agregué el correo y la contraseña del perfil con que había comprado el juego Minecraft. Ahora que ya lo puse, ya puse el perfil, y lo tengo como, miren, lo tengo abierto. El perfil, por cierto, se llama, ese nombre le puse, Minecraft 2018. Lo compré hace cinco años, imagínense cuánto tiempo. Entonces, ¿ahora qué lo tengo que hacer? Me toco el botón del centro, me voy acá, donde dice mis juegos y aplicaciones, ver todo. En ver todo, me voy a ir acá, donde dice biblioteca completa, aquí estoy. Ahora, me voy a ir acá, a donde dice juegos que ya tienes, aquí, juegos que ya tienes. Y como ven ustedes, puedo ver, estos son los juegos que son míos, que he comprado anteriormente, años pasados, o este año. Y entre ellos, aquí está el Minecraft. Son los juegos que tengo, Minecraft Story Mode, Minecraft Preview, pero aquí tengo el Minecraft, que fue el que compré. Y así que solamente, bueno, presiono el botón A sobre él, y le pongo instalar todo. Entonces, después que le pongo instalar todo, van a ver ustedes que va a aparecer acá, en la fila, donde están los juegos que están descargando. Ya va a aparecer, solo tenemos que esperar un poquitín. Aquí está, ya está apareciendo, está en cola. Pero lo puedo descargar ya si quiero, solamente le presiono el botón Start Opciones, y me voy donde dice Instalar Ahora. Y como ven ustedes, se puso de primero, y ahora se va a empezar a instalar. Ese es el modo, si tienen dudas, comentarios, agréguenos en la descripción, en la sección de comentarios, y estaré muy contento y muy agradecido, y con gusto responderé lo que pueda. Gracias.